¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización 6. Vamos a continuar con nuestra aventura en Rise and Fall. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, en el último episodio sin querer le tiré una bomba nucelar a esta gente de aquí, pero yo no quería. Entonces todo el planeta me ha declarado la guerra, por lo que sea, ¿creen que soy un poco mala persona? No lo entiendo, la verdad. Todo el mundo sabe que fue sin querer queriendo, que estaba haciendo una prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar demostrarles que se equivocan al declararme la guerra. Para ello, pues Lautaro... Yo no moví a este... Yo no moví a este bicho aquí y los digievolucioné. Juraría que sí. Ya estamos. ¿Estamos seguros? No, 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 párate, párate, párate. No, este es otro, este es otro, es este. Vale, 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 vale. Digo, ¿me estoy empezando a perder la chola? No, no, no. Este es otro diferente. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Digo, no puede ser si yo me juraría, ya que eso lo cambié antes de tal y cual. Vale, vamos a hacer un ataque aéreo. Pues, por ejemplo, podemos atacar a este camión de suministro. Si el juego ya hace los propios efectos de sonido ya, pero los que hago yo molan mucho más. Entonces, venga, vamos. Vamos a dar caña. El portavión estralarín. Vale, eso ha sido un poco estúpido. Mueves el portavión y luego se mueve el avión. No sería mejor que... Bueno, da igual. Vamos a saquear la ruta comercial, que siempre tener dinero mola, canti, dubi. Y... ¿Por qué no puedo atacar a este de aquí? ¡Es porque surprise! Hola, buenas tardes. ¿What? ¿Qué cojones acaba de pasar? Esto ha sido un poco raro. Había ahí. Igual yo te loco, pero juraría que ahí había una cosa rara. Que me ha disparado y tal y cual. Y luego ha desaparecido. Magia potagia. De acuerdo. Estoy haciendo otra bomba nuzelar, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Vale, pues vamos a intentar explicarle a esta gente que yo no soy una persona agresiva y que lo mejor que pueden hacer es traer la paz. ¿Vale? Vamos a intentar llevarnos bien, gente. Vamos a intentar llevarnos bien. ¿Que no nos llevamos bien? Pues conquisto todo el planeta, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que eso es otra cosa que también puede ocurrir. Vale, mi inquisidor aquí está un pelín aburrido. ¿Lo puedo traer aquí? No, los inquisidores no pueden entrar fuera de tu frontera. A ver si te enteras. ¿No puede o sí puede? Bueno, este sí me deja pasar. Vamos a intentarlo. Y este de aquí debería de evolucionarlo, pero... Debo estar en territorio amistoso. Ahí está. Sí, lo que íbamos a hacer es... Chate a dormir. Lo que íbamos a hacer es... Mira, va. Lo que íbamos a hacer traer la... ¡Eh, el globo se transforma en droga! Hostia, pues eso. No sé por qué en mi mente no lo sabía. Era como que eran dos cosas apartadas diferentes, pero claro, es lo mismo, no tiene sentido. Vale, eh... Quiero construir algo por aquí. Sí, quiero hacer un bosque por aquí. Vente y me plantas un vino. Es verdad. Tenía que tomar a este tipo. Eh... He decidido que voy a tomar a Estados Unidos por este lado. Y voy a suponer que no me voy a encontrar submarinos ni nada por el camino, porque entonces va a tener bastante gracia. La verdad, va a ser una de esas cosas que te mueres de risa. O sea, que digas... ¡Ey! ¡Qué gracia es la madre que te traja! No, pero no tiene gracia. Vamos a irnos por este lado. Más que nada porque por aquí hay cosas por las que no se puede entrar. No puedo tomar ese tío, ¿no? No, no puedo. Mmm... ¿Ascender este apóstol? No, no hace falta propagar la religión. Es verdad que me queda todavía Candy que no es de mi religión. Muy mal, ¿eh, Candy? Muy, muy, muy mal. Eres una niña mala. Me voy a curar un poco, porque no me apetece de que esta gente... La verdad es que la ciudad de Tiflis... Tranquila, chicas, tranquila. Tranquila, tranquilidad. Vamos, Lautaro, no te me pongas a Farruko. Oye, 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 oye. ¿Estáis atacando? Bueno, ahí está. Eh, 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 eh. ¿Qué haces con el tabaco? Deja el tabaco. Deja el tabaco. Quieto, pará, táte quieto. Deja el tabaco. ¡Guau! ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo hace tantísimo daño este tío? ¿Crujido vivo? Deberías haber sabido que seríais tan ruinas como para espiarme. Retirad de... ¡Yo! Lo siento. Me ha pillado. Bueno, me ha pillado, pero tampoco creo yo que Guillermina se me vaya a poner Farruka, ¿no? Eh... Que no, hombre, que no. Recordaré este insulto. Podría estar... No, Guillermina, no te enfades. Venga, no te vengas tontorronas. Es que me puede... No, es que me va a matar en la siguiente. O sea, me tengo que pirar, básicamente. No es que me lo vaya a pensar. No, no, es que tengo que salir cagando a la hecha. Es que si no me matan en la siguiente, que me han quitado la mitad de la vida, tío. No, vamos a seguir curándonos aquí. Es que estoy aquí yo muy jiji, jaja. Pero ahora... Mi bombardero... Puede atacar... Aquí. Claro, es que igual... El indio, como estratega militar, deja bastante que desear. Las cosas como son, ¿eh? Deja bastantito que desear. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a meter aquí un bombazo. Vamos a meter... Porque me apetece romperle esto, básicamente. No porque a mí me aporte mucho, ni poco, ni nada. Ahora yo podría entrar aquí y destruirlo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ningún soldado ahí. Pero si quisiera hacerlo, podría hacerlo. A ver, este tío de aquí... No me gusta... Que esté tan cerca de mi ciudad. ¿Vale? Y de hecho... Le vamos a dar... Mataril. Fuera de mis tierras. Fuera de mis tierras de... De tabaco. El problema es que el tío se sale fuera. Y eso no me hace mucha gracia. Pero bueno, ahora lo volveremos a meter o algo por el estilo. Y también podemos atacar a esta gente de aquí. En fin. Básicamente, la cosa está fea decirla. Pero se puede decir que... Soy un dios. Soy imparable. Dudo mucho que alguien de los que están aquí... Puedan hacerme algo. De hecho, por eso Guillermina me da un poco igual. Porque... Sí, bueno. La waifu y todo lo que tú quieras. Pero al final... Tengo que enseñarle quién manda. Si no... Esto va a ser un cachondeo. Pues... Vamos a hacerlo aquí. Porque a mí me apetece romper una granja simplemente porque sí. Vale. ¿Qué podemos hacer en esta bella ciudad aquí? Un comerciante. Hagamos un comerciante. Ruta de escape. Me han pillado. ¿El asintingüisi era bueno en... Irse en vehículo? No lo sé. Y no se puede saber desde aquí. Vamos a intentar coger el coche. ¡Uuuh! Me he escapado con el dinero. Vale. Me quedo con un nuevo de estos. Y nos volvemos por acá. Vale. Venga, va. Artillería de guerra. Ahora sí que sí. Vete viniendo para acá. Y tú, drone. ¿Pero tú no vas con este? Ah, que al actualizarlo se ha soltado. Vale. De acuerdo. Sí, claro. Tiene sentido. Tiene sentido. De lo mismo pasa aquí. Que se han soltado, ¿no? Vale. Los enganchamos. Y vente para este lado de aquí. No debería de haber nada. Tengo ese barco. Así que no debería de pasar absolutamente nada. Catolicismo. A tomar por saco el catolicismo. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? Que te revinte de un... De un rollo, ¿no? ¡Fuera de mi tierra! ¡Ega ya, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Me cago en la leche! ¿Qué? Vale. Podríamos intentar... ¿Por qué no estoy atacando aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, porque le hago muy poco dinero. Muy poco dinero. Joder, la cabeza. Porque le hago muy poco daño. Bueno, pero algo habrá más que irle haciendo. Porque si no, esto no va a acabar nunca. Un poco de daño habrá que hacer. Supongo que este hará un poco más de daño. Es verdad. Este es el pendrive. Creo que te has pasado un poco de largo. Pero bueno, compañero. ¡Madre mía lo que quita, niño! Venga, ya. Venga, ya. Es que no sé por qué pensé... Es que, claro, es que soy imbécil. No sé por qué he traído este aquí. Si este no es lo que yo pensaba que era. Voy a comprar... Uh, ¿puedo comprar un comerciante directamente? Pues lo voy a comprar directamente. ¿Sabes lo que te digo? De la misma manera, por fin unificamos mi imperio. Bueno, no. Todavía no. Ah, no, sí. No. Uy, va a haber una rebelión. What the fuck? ¿Y no tengo a nadie aquí? ¿Por qué no tengo a nadie aquí? ¿Por qué no se me ha informado de esto? Porque no tengo a nadie ahí. Porque no tengo... Lo que viene siendo... Pues yo qué sé. ¿Por qué no tengo a alguien? A la señora esta. ¿Esta señora qué hace aquí? Esa señora se tiene que ir a Tiflis. Señora, váyase a Tiflis. Tiflis se llama, ¿no? Sí, Tiflis. Váyase usted, vaya. Voy a tener problemas y no me apetece tener problemas. Eh, portaaviones. Vamos a ver. Bombardero. El caza está como para... Está, pero no está. Oye, lo he seleccionado. ¿Qué cojón? Vale, no puedo mover. O sea, no lo puedo mover. Grace Hopper. Activa la movida... Leuroica que hace. Ah, una tecnología. La pasiva es... Fuerza de combate y movimiento a la unidad de navales de la era. No, pero ponte con... Instructor acorazado. El acorazado es el que... ¡Me deja! ¿Por qué? Se ha quedado pillado esto ahora. De acuerdo. Eh, comerciar con mi amigo de... Evidentemente de Heindhoven. Claro que sí. Comercia, comercia. Mira, mira, mira. Mira cómo mi comercio va a parar. Madre mía. Puedo tener incluso muchas más rutas comerciales, eh. Voy a... Voy a esperar que esta señora de aquí no se va a enfadar conmigo. O sea, le estoy espiando. Sí. Pero... Eso no quita que... Un ariete. Eso no quita que... Venga, voy a ir a por él porque me da como cosa no matarlo. Vente para acá, compi. Te he dicho que te vengas para acá y vente para acá. Lautaro, quiero acabar contigo. También te lo digo. Porque ya como que estoy harto de ver tu cara por ahí. Quiero que desaparezcas de mi continente. Míralo. ¡No! Los jinetes de Lautaro salvarán nuestra última ciudad. Es tonto, chaval. Pero si vas, si vas con... ¿Qué? Eso no me ha gustado, eh. Me ha hecho eso. He perdido el poder de mi religión. ¿Qué cojo? Ah, porque han matado a un... ¿Y qué hacía ahí un inquisitor? No me he dado cuenta de quién era hasta hoy y qué estaba haciendo. Oye, dejad de atacar a mi tierra. Para vosotros, que os voy a partir la cabeza, que ya me estáis tocando la nariz. Uy, 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 uy. Eh, 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 tranquilidad. Vamos a calmarnos. Vamos a hablarlo. Oye. ¡Jadida! Oye. ¿Pero qué cojón? ¡Que viene la Inquisición! Os estáis. Colando un poco de más. Sí, ¿verdad? ¿Sabéis que os estáis colando más? Hostia, por dios. No me voy a dar cuenta. En serio, es bueno robar dinero. No me voy a dar cuenta de que como... Me lo vais a dejar de explicar. Vale, gracias. No me voy a dar cuenta de que como estamos en la única época, ya no... Ya no hay mierdecitas de estas, tío. Qué pena. A ver, un tema importante. Antes de nada. Eh, ciudad. Selecciona la ciudad. Me gustaría... ¿Cuál es la unidad más barata de caballería que tengo? El helicóptero. Vámonos. ¿Por qué me haces las cosas? Me gustaría poder decidir. Os lo digo. Me gustaría poder decidir. En fin. La función de este helicóptero es acabar con estos hijos del mal. Así de simple. Vamos a curar a este hombre de aquí. En la meca vamos a hacer una fábrica. Y en candy vamos a hacer un puerto marítimo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Why not. Y en este sitio de aquí vamos a echar la caravana de suministros a dormir. Porque tampoco tienen... Y yo me voy a ir de aquí. Porque si no esa gente me va a hacer pupa. Y no quiero que me maten. Así que me la aspiro, vampiro. Dicho esto, habrá que hacer un ataque aéreo. Uuuu. ¿Voy a hacer un ataque aéreo contra esta gente? Uuuu. Pero le ha hecho daño. No le ha hecho daño. Ah, no. Solo ha jodido la granja. Menudo fail. Más intensito me acabo de marcar. Voy a meter a este señor aquí dentro. Y lo voy a echar a dormir antes de que me matéis. No me apetece salir ahí fuera. Porque estáis vosotros y tenéis cara de estar enfadados. Y no me apetece. Así que, nada. Vamos a seguir. El escritor este también podría hacerle algo. En plan de... Hola. Vengo a... A mandarte a casa, básicamente. Porque lo que hace es mandarle a casa. Es que no sé si me quiero meter ahí dentro. De momento no quiero meterme ahí dentro. Tú te estás curando, ¿no? Uuuu. Puedes digivolucionar. Digivoluciona. Me acabo de fundir todo el dinero. También te lo digo. Eliminar herejía. No sé. La herejía está eliminada. El problema es... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya te rev... Uuuu. Derrote importante. Vale. Olvídalo. No. Era broma. No. Olvídalo. Vale. Pasando de esta gente. Lo que sí quiero... No me gusta esto. ¿Cómo pinta esto? Me gustaría que no me reventaran el pendrive. Te lo digo en serio. Me haría una ilusión bastante grande. Me haría bastante bien. Porque si no... Me voy a empezar a enfadar un poco. ¡Oh! Que acabo con la Butaro en un solo ataque. ¿En serio? Dios. Qué mierda de ciudad, colega. La Butaro. Como en la vida, ¿eh? Mierda. No. Me va a matar. Papá, tengo miedo. Papá, 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 papá. Me gustaría pensar que Guillermina no se va a enfadar conmigo demasiado porque le esté... Porque le esté robando los cuadros. Es una cosa que tampoco debería de enfadarle, pero bueno. Y no. Vamos a venir aquí a evitar esta herejía absurda de esta ciudad malvada. Y tú te voy a meter en la ciudad porque es guay. Y tú, dron, échate a dormir. Te están moviendo. Tanque moderno. Veniros para acá. Van a tardar 40 partidas en llegar hasta aquí, pero bueno. Vamos a mandar el constructor aquí a que haga algo. Y este constructor a que haga algo. Y esta inquisidora que se eche una siesta. Y ya que estamos aquí, vamos a seguir robando dinero. Es una cosa que está bastante guay. Seguimos repitiendo rutas comerciales. Y aunque no lo creáis, no pasamos todavía de turno. Casi. Casi. Ha habido un momento en el que casi pasamos de turno, pero no. No pasamos de turno. Venga, va. Algún día pasaremos de turno. Oye, ¿qué no? Vale, no. Este es que quédate ahí en alerta por si aparece... Por si por sorpresa aparece algún tontito de esto. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que una cosa que no tiene civilización es la orden de patrullar. Oh, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. Qué ganas de morir, eh. Qué ganas de morir. O sea, una patrulla de suministro. No, 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 no. No me vayas a romper el pendrive, por favor, te pido, eh. Me cago en el espía. Vale, la misión ha fracasado, pero no han pillado al espía. Pues ahora sí que sí, Lautaro. Gracias por participar. Ha sido un verdadero placer. Espero que nos volvamos a ver en otra partida. Espero que nuestra relación sea mejor en la próxima partida. Demasiado tarde, sí, la verdad que sí. Joder, ahora me da pena, tío. Ahora me ha dado hasta un poquito de pena. Pero bueno. La vida es así. A veces se gana y a veces te rompen el culo. Decidió devolver a su fundador. Menudo flipado esto también. Vamos a hacer un fall. Bueno, le estoy recomendando tal y cual. Y vamos a hacer un... Uf, necesito un barrio residencial. Aquí mismo, cuatro. Un poquito regular de gente. Vamos a reparar todo lo que se ha roto. Vamos a digi-evolucionar a... Esto. Y... Vamos a intentar robar otra obra de arte. Yo he venido aquí a robar obras de arte. Si lo consigo bien, si no, también. Vale, podemos bombardear. ¿A quién? A este hombre de aquí que viene con ilusión. Digo, a este hombre le digo que pasa. Tengo que reconocer que la gente de la India lo está intentando. En plan de... ¿Sabes qué? Voy a mandar todo mi ejército contra ellos porque son malvados y... La realidad es que están muriendo. A su manera es bonito. A su manera es como... Luchamos por la paz y la libertad y... A su manera es bonito. Y también nosotros estamos viendo fuegos artificiales. Que quieras que no, también es otra cosa que a su manera también es bonita. Lo malo de esto es que yo estoy atacando aquí, por ejemplo, y tampoco es que le estoy haciendo nada. Porque hasta que no entre ahí, pues no pasa nada. Lo que sí estoy viendo es aquí un montón de rutas comerciales que habría que robar. Vale, dicho esto... Vámonos para allá. Vámonos al ruido. Si tienes narices... Vuelves a salir por ahí, ¿vale? No, no, si tienes narices, vuelves a ir. Podría diga evolucionar. Oh. Hay que seguir atacando aquí, tío. ¿De qué me sirve seguir atacando aquí? La verdad. O sea, sí, le hago daño, pero es que no lo rompo ni entro dentro. Con lo cual, no le hago daño al que está escondido dentro. Lo cual, me da bastante por saco. Así que, vamos a dejar de hacerlo. Voy a ir a venir aquí y voy a matar a esta gente que me merece mucho más la pena. ¿Para qué voy a seguir atacando aquí? He terminado de entender el concepto de... Me vengo por el agua para enfrentarme con sus barcos y así que me hunda. Supongo que tiene que ver con que la venta... No tiene las fronteras abiertas para esta gente. Robar dinero. Vamos a conseguir recursos. Parece que tengo pocos. Y vamos a hacer otra serrería para la producción. Quemos la Cantidubi y este constructor me lo traigo aquí y hago otra serrería. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, típico, el gao? A la maravillosa ciudad de Kaleja Monhanin. Que es la mejor ciudad probablemente del planeta. Probablemente la mejor ciudad que nunca jamás se ha construido en una partida de Civilization, diría yo. Pues sí, probablemente. No te digo yo que no. Bueno, la parte buena es que hoy nos hemos encargado de Lautaro, que eso siempre viene bien. La otra parte es que seguimos hundiendo barcos gratuitamente. Que siempre... ¿Dónde va este? ¿Dónde vas? Me dijiste que me pegara con este. Pero no te has pegado. Has pasado de largo. Párate que todavía estos... Párate que todavía estos quieren encandela. Bien, hemos inventado Facebook. Quiero cambiar algo de lo nuevo. Luego, turismo no me interesa y cultura tampoco me interesa. Tenemos Facebook, que siempre viene bien. Y programa Nucelar. Vámonos. Niza. Vamos a hacer una Noria para divertirnos. Comerciante, que siempre viene guay. Y si puedo hacer otro comerciante. No, no puedo hacer otro comerciante. Pero puedo hacer un espía. Vamos a hacer un espía. Y podemos DJ evolucionar. Mira, voy a DJ evolucionar a esta. Que hace mucho que no la toco. Aumenta la producción en no sé qué, no sé cuánto. Malo no será. No lo he leído siquiera. No voy a engañar. Algo sobre lo que es importante. Algo de la producción. Something, something, something. No sé, no le he hecho mucho caso. Uh, una mina de uranio. Empezamos a hablar de lo que me interesa. A ver. Con la ciudad vamos a reventar al cantito este. Sobre todo. Con el pendrive me voy a venir aquí. ¿Me puedo atacar? ¿No estoy suficientemente cerca? ¿O es que no estoy en guerra con este tío? Yo diría que sí. Pero bueno, vamos a DJ evolucionar este hombre. Amfibio. Sí, Amfibio. Y este hombre es el que salió corriendo. Que es un as del volante, ¿no? Vamos a mandarlo... A Patna. A ver si podemos robar algo de dinero. Mientras tanto, este señor ha llegado aquí. Y vosotros dirá. ¿Y ese tío qué hace? Este tío concede un nivel de ascenso y de experiencia de combate a una unidad militar terrestre. Vamos, no, vente para acá. Y se la das a él. Vale. Habrá que seguir atacando. Como me gusta bombardear cosas. Es una diversión. Como otra cualquiera. Tú dices, ¿a tú qué te dedicas? Pues me gusta leer cómics. Y tú, me gusta bombardear cosas. Por cierto, lo que está tardando muchísimo en hacerse, tío... La bomba nuclear la puse a hacerse hace 40 años y todavía se está haciendo en mi capital, ¿verdad? No. ¿O sí? Sí, dentro de tres turnos la tendremos. Habrá que tirarla en algún sitio divertido. Podría digivolucionar, pero prefiero matar a este hombre. No os voy a engañar, me divierte bastante. Bueno, ¿a qué? ¿Habéis decidido rendiros ya o cómo va el tema? Vamos a repararnos. Y tú vas a digivolucionar a... A ver, algún un poquito más de visión. Y tú... Mira, si te vienes hasta aquí... ¿Le daría? Sí, sí, le daría. No, no le daría. Me he metido en esta cosa de aquí asquerosa. Pues no sé, no sé, no sé, no sé. Es que realmente no quiero ganar por... Por guerra, creo, ¿no? Me gustaría ganar por otra cosa. A ver, para ganar por ciencia... Por dominación estoy ganando, pero no me apetece. Por religión, esta mujer tiene la mitad. Qué cansina es con su religión, colega. Ni siquiera estoy ganando por ciencia, ¿eh? O sea... Gano 300 al turno, gano más que nadie. Pero no tengo fabricado ninguna de estas mierdas. Igual me puedo poner y fabricarlas y ganamos por ciencia. Porque todos sabéis que soy una persona de paz que quiere ganar por ciencia. Yo lo de conquistar ha sido porque la gente me ha obligado. Pero sabéis que soy una persona bastante pacífica. Que no creo en la violencia. Siempre apoyo el diálogo, antes que nada. Excepto en el caso de estos hijos de fruta. Que casi me han... Que me han rayado el buga. Y eso no se lo puedo permitir. Obviamente. Pero aparte de ese pequeño detalle, pues todo bien. Como mola el pendrive, tío. A ver, no es personal, repito. Pero me habéis rayado el coche. Y eso, pues que ahora es que no me molesta un poco. Córdoba. ¿Qué podemos hacer? Un museo de arte. Claro, sí. Me cago en la leche. Hazme un museo de arte ahí como si... Para que todo lo que le estéis robando a la otra... En serio, vamos a hacer aquí un mercado. Pues sí, lo vamos a hacer. ¿Cómo se te queda el culo? ¿Eh? ¿Cómo se te queda el culo? Vamos a seguir reparando esta ciudad de aquí. Minas de uranio que siempre vienen bien. Podríamos hacer una granja de ovejas. Que también siempre viene guachi. Este destructor, si te digo la verdad, no sé de dónde acaba de salir ahora mismo. ¿Para qué te voy a engañar? No lo sé. Lo que sí sé es que lo voy a traer por aquí. ¿Y el tonto este qué hace? Es una caravena de suministros. Me da igual que se pase por aquí. También te lo digo, pero... Esto no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver, vente para aquí. Te vas a enganchar con esto. Ahí está. Engánchate con este tío y échate a dormir. Y algo podrás hacer. Más bombardeos. Venga, más bombardeos. ¿Quién podemos bombardear en esta ocasión? Este de aquí. Me apetece. Y luego le meto un bombazo de aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Nos mola? ¿Nos mola? ¿Nos mola? ¿Nos mola? Nos han muerto de milagros. ¿Digi evolucionamos o no digi evolucionamos este acorazado? Esta curación, ¿por qué no? Why not. Venga, ponte aquí. Yo realmente quiero la paz con esta gente. Os lo digo, en serio. No, no me... Bueno, realmente quiero tirar una bomba nuclear. Las cosas como son. No sé a dónde quiero tirar la bomba nuclear. Te la vi... Me llama mucho la atención. La verdad es que acabar con esta señora de aquí... Ahora ya, en serio. Lo que pasa es que estos todavía están cruzando el océano. Y van a tardar 40 millones de turnos. Pero bien pensado... Me apetecería matar a esta persona... Para que su religión asquerosa deje de tocarme las narices. Lo que pasa es que tiene que venir aquella gente. Y lo que pasa es que aquella gente va a venir por aquí. Ya, pero eso no se lo espera. Que le aparezcan por acá al lado. No llego. ¿Y si me acerco aquí? Sí, sí llego. La primera bomba nuclear va a caer aquí. Lo sabéis, ¿verdad? ¿Sois conscientes de que... Enakalajikilikijiki... Va a caer una bomba bastante intensa, ¿verdad? ¿Y que no caiga aquí arriba? Que no sé. ¿Cuál de ellas quiero reventar? Esta ciudad la quiero reventar realmente. Lo que pasa es que si tiro ahí... Igual me jodo mi hierro. Y no me apetece joderme mi hierro. Pero claro. ¡Oh! Que están llegando, que están llegando, que están llegando, que están llegando. Empiezan a llegar, gente. Empiezan a llegar. Con tranquilidad. Sin prisa. Sin pausa. Bueno, que Guillermina sigue diciendo que es mi aliada. Mola que Guillermina no se haya enfadado mucho. Dice que me da esto por un cuadro. No, me gusta mi cuadro. Es mío. Lo siento. Lo siento, lo siento. Sí, a mí me parece bien. Pero es que... Mira. Mira qué pedazo. Mira dónde está puesto. Mira, 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 mira. Mira qué cuadro. No tengo más cuadros porque te los tengo que robar. Pero ahora cuando te los termine de robar... Verás, voy a tener unos museos que ni el Museo Vaticano, niño. Bueno, también es verdad que el Museo Vaticano está lleno de obras de arte robadas. Pero eso es otro tema del que igual... Bueno, tampoco hay que ponerse ahora. La liberación del poder del átomo lo ha cambiado todo. Y poder lucelar. Vale, los espías que roban una mejora de tecnología... Me da un poco igual porque nadie tiene mejor tecnología que yo. Y punto de gran científico. También me la pela bastante ahora mismo. A esta altura de la película. No te creas tú que... Estoy diciendo que esto es mentira, pero bueno. Ah, mi historia es importante. Tíralo. Es que esta gente me está poniendo nervioso. Porque los veo de un color rojo y me pongo nervioso. Yo los veo rojos y digo... Soy como un toro. Lo veo y no me gusta. Vale, pues ya está prácticamente todo investigado. Podríamos hacer el sufragio y el totalitarismo. Pero a tope con el comunismo. Así que vamos a hacer la globalización. Y luego ya el principio del futuro. Y con eso y un bizcocho los árboles de principio ya estarían hechos. Lo que sí vamos a hacer... Vamos a reclutar a un gran ingeniero. Why not? Es ponerme ya en serio con el puerto espacial. 50 turinos más. Hostia, que puta pereza, colega. Es que aquí tengo muy poca... No tengo comerciante. 50 turnos. Paso. Puesto comercial. Pues no sé dónde hacerlo. Aquí mismo. No me da ningún bonus, pero bueno. 17. Es que... Tengo poca producción o es cosa mía. Vale, me da atractivo. A tope con el atractivo en mis ciudades. Y a tope con el comercio con la haya. Y... 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 Vente aquí a las vaquitas. Bueno, a las ovejitas. Vale. Vamos a ver. ¿Creéis que desde aquí puedo pegar bombazos a Batuni? No tenemos que pensar. Yo digo que no. Correcto. Suponía que no. Pa, 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 pa. ¿Quién quiero bombardear esta vez? Pues es esto de suministro. Ah, qué remedio. Pam, pam, pam. Pum, pum, pum. Vale, vamos a digievolucionar este A. A nada. Digievolucionar y punto. ¿Qué son ahora? Bueno, son... Guceros portamesiles. La verdad es que mola. Telemetría. Uno de alcance. Vámonos. Eso es lo que yo quiero. A tope con la telemetría. A lo mejor ahora sí puedo llegar hasta Batuni. Tío, cuando voy a tener la bomba nucelar, macho. Es que claro. O me pongo a hacer bombas nucelares. O me pongo a hacer la tecnología. ¡Oh! ¡Surprise! Bueno, surprise no. Porque no ha bajado de él. ¿Estás pa' acá, carajo? Esto te lo piensas. Pero vamos a ver. Si os he dicho que os vengáis pa' acá. ¿Soy medio tontos o qué os pasa? ¡Uy, la madre que os parió! Pero... Sí, hombre, sí. Vosotros veniros por aquí. Y luego ya nos vamos organizando como buenamente podamos. ¡Venga, chiquete, turno! Los turnos, tío. Tardan 40 millones de años. Venga, otro turnito más. Venga, otro turnito más. Venga, otro turnito. Estamos en el 56. ¿Creéis que seré capaz de lanzar mi primer cohete antes del 69? ¿Por qué ha dicho el 69? 69 fue el año que se pisó la luna, ¿verdad? Espero no estar metiendo la pata muy grande. Creo que sí. Pero igual... Creo que fue en el 69. Pero igual me estoy colando. Yo soy horrible para las fechas. Las fechas se me dan horriblemente mal. En la escuela era... Odiaba literatura, tío. Porque era un... Todo rato y fulanito de la generación del no sé cuánto nació en tal día. Que me da igual, que es un poeta. Que me importa una mierda el día que nació. Me interesa lo que haya escrito. Y escribió este libro en el año. ¿Y a quién le importa el año en el que lo escribió? Lo importante es lo que dice el libro. ¿Por qué estoy haciendo una planta eléctrica? Porque estoy hablando de cosas que no debería de estar hablando. Vamos a hacer un puerto espacial. Espacial Port. Es que me voy a cargar un montón de producción, tío. Alguien tiene que lanzar un cohete a la luna. Me han roto mi aeródromo. Pero que sinvergüenzas. Vamos a hacer otro puerto espacial aquí. Vamos a romper el... Este de aquí, claro. Y en tallín vamos a hacer un tallar. Claro, tío. Tallar tallín. Si está explicado todo. Si está todo inventado en esta vida. Esto de aquí. Me da la sensación de que luego Yermina no va a querer ser. Es mi aliada. Porque tenía un espía y tal y cual. Y puede que se haya sentido un poco molesta por el tema. Tampoco va a ayudar que vuelva a tirar una bomba nuclear dentro de 5 segundos. Es un tema que tampoco, tampoco ayuda. Vente para acá. Vente para acá. Vale, 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 vale. La bella ciudad de Batum. Conocida por todos por su nuece. ¿En serio? No, me lo he acabado de inventar. Pero, bueno, por alguien será conocida. ¿Este botón a veces funciona con un lado? ¿A veces con clic derecho? ¿A veces con clic izquierdo? ¿A veces con clic no me sale lo guapo de disparar a nada? Se ve que a la caravana de suministro no se le puede disparar. Because no. Y ya está. Bueno, ya está. ¡Oh, my God! Dispositivo termonuclear, ojo. Que tengo nuclear, pero todavía no tengo el... ¿Todavía no tengo inventado el dispositivo termonuclear? No sé, en fin. Creo que ha llegado el momento de atacar a esta bella ciudad. Voy a romper mi mina de hierro, pero bueno. ¡Oh, la bella ciudad de Matusa pa' la mierda! Y ahora es cuando vengo con mi helicóptero y la destruyo. ¡No me mola! Continuar. ¿Qué vamos a hacer con esta bella ciudad? Hombre, la ciudad está bien. Tienes ahí ciudadano. Malo que se ha jodido un poco. Igual me la quedo. O igual, no. También son cosas que se pueden decidir luego sobre la marcha. Lo malo que, claro, al entrar con el helicóptero, pues ahora estoy aquí un poco jodido y me tengo que ir de aquí. Pero no pasa nada, porque ahora, en cuanto a eso, le digo que voy a salir corriendo. Una pregunta. Creo que no, pero yo puedo ir a Ludumbassi y decirle cuánto cuesta una bomba nuclear. No, no se puede. No, no se puede. ¡Uuuh! Con lo divertido que hubiese sido. ¿Y con fe? No, no se puede. ¡Uuuh! Qué fin. Vente aquí al agua. Yo qué sé, vente por aquí. ¿Algo podrás hacer en esta ciudad? Si estás aquí en una ciudad... Tío, que te vengas para acá. Que no me cuentes tu vida. Que no puedo llegar. Pues si no puedes llegar, te lo inventas. Te metes por ginebra si hace falta, pero deja de llorar. Por favor, vente para acá. Vente para acá. Venga, vamos a reventar esta ciudad aquí. Tantería mecanizada. Súbete aquí abajo. Súbete aquí abajo, ¿sabes? Bien. Buena, Pei. Buena. Vale, vamos a pasar de turno porque esta ciudad vamos a tardar un poquito en entrar en ella. ¿Cuál es el siguiente capital? No sé cuál es el de allí, pero vamos. Oye, esta gente está en guerra con esto, ¿eh? O por lo menos me ha parecido ver que ha pasado algo. Sí, 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 sí. Guillermina no se anda con mierda. Ha decidido que... Que está harta de... De Tamara. Bien, 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 bien. Hostia, pero no voy a matar a esta gente todavía, colega. No voy a tardar en matar a estos pringados. ¡Solo queremos vivir en paz! Pues vas a morir. Venga, muérete ya. Muérete ya, campi. Muérete ya, por fin. Por fin. Por fin. Muérete. Muérete, por favor. Muérete. ¿No te mueres? No se muere la madre. Vamos a ver. Yo es que he visto dispositivo termonuclear y ahora quiero un dispositivo termonuclear. ¿Por qué no tengo un dispositivo termonuclear? ¿Qué tengo que investigar que no lo tengo? Si yo lo tengo todo, ¿no? No. No, no, no. No lo tengo. Ah, vale. Que lo otro que veis fue el árbol de cultura. Vale, 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 vale. Entonces ahora vamos a empezar a investigar la robótica. No. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Primero dispositivo termonuclear. 17 turnitos. Vámonos. Puerto espacial. Ya creo que con esto hay un bizcocho, los puertos espaciales ya estarían. Zona industrial o centro comercial. ¿A tope con el capitalismo o a tope con el comunismo? A tope con el comunismo. Vale. Estambul. Una planta eléctrica no viene mal. La alcantarilla siempre es buena. ¡Un espía! No que sé, tío. Eh... Mándalo a Cartago. Vámonos la ruta comercial. Hacemos las vaquitas. ¿Sabotear la producción o robar 1400? Robar 1400. Me gusta el dinero. ¿Qué queréis que os diga? Vale, vamos a evolucionar a este tío a... Esto mismo. Y el portaaviones... De momento... El siguiente bombazo nuclear va a ir para allá. Así que vente viniendo ya por aquí. Aunque bueno, va a tardar. O sea, que lo otro va a tardar muchísimo. Tú echaste a dormir. No, tú echaste a dormir. No, tú vete con... Me tengo en el barco, tío. Lo he dicho antes y nada más he hecho mucho caso. Nada, tú quédate ahí... Es que puedo atacar a eso. Pero atacar y eso y no atacar a nada. Porque ¿para qué voy a romper algo que luego se recupera solo y que no sirve de nada romperlo? Quiero quedarme en la alerta. Pero no me deja quedarme en la alerta. Me obliga a disparar. Voy a pasar de turno. Vale, constructor este de aquí. El destructor lo vamos a mandar. No sé si me podamos asustar a este tío. ¡Fuera de mi tierra! Pero ya te digo. Tampoco es que haga nada que diga... Que me interese mucho. ¡Hostia! ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo! Vale, 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 vale. Pues... Voy a matar a este hombre porque me ha mirado mal. Nada, mi tía. Por... ¿Por qué? Porque sí. No sé. Que vamos a dejarlo por aquí, señoras. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente episodio supongo que nos encargaremos ya de Tamara. Y no creo que me dé tiempo a terminar por ciencia. Necesitaré dos episodios más. Pero bueno, señores. Que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!